En verdad, entiendo. Muchas gracias. ¿Señor Urgú? Buen día, Melek. Tengo buenas noticias. ¿Recuerdas que te dije que te llamaría si encontraba un empleo para ti? Así es. Creo que lo encontré. Anota esto. Te diré de qué se trata y puedes ir ahora. En verdad, dígame, estoy interesada. Gracias. Ve en este momento. Es tu oportunidad. Te enviaré la dirección. Es cerca del taller. Estoy cerca del taller. Qué coincidencia, Melek. Dí que el señor Urgú te habló del empleo. Está bien, señor Urgú. De acuerdo. Gracias. 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 Gracias.